Ingeniera, dos o tres conceptos sobre este tema de las imágenes, tanto satelitales como fotografías a través de un drone, digamos. ¿Para qué utilizarlas? Y hay que tener en cuenta el objetivo, en todo caso, cuando se va a hacer la estrategia de fotografiar. Exactamente, esa fue un poco la clave de la charla que dimos hoy, porque hay mucho interés en el tema, en el uso sobre todo de drones y de fotografías obtenidas a través de los drones. Entonces, bueno, la idea era un poco compartir cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas, porque las dos son tecnologías muy útiles, todo depende, como vos dijiste, cuál es el objetivo. Hay distintos objetivos y nosotros creemos que lo central es que uno que quiere utilizar cualquiera de estos dispositivos, lo primero que sepa es para qué. Y a partir de eso poder decidir, porque como dije al principio, cada una tiene sus pros y sus contras, o sus limitantes o ventajas, dependiendo que, bueno, justamente el objetivo para lo que lo vamos a usar. Hoy en día se plantea que se pueden usar para, por ejemplo, contar plantas emergidas en una hilera de surco, que se pueden utilizar para detectar enfermedades, para hacer aplicaciones variables de insumos, para delimitar ambientes dentro de los lotes y después, bueno, poder ajustar las prácticas de manejo, fertilizaciones. Esas, bueno, básicamente son las ideas más importantes o más mencionadas. En este sentido, bueno, dependiendo del tamaño del lote que nosotros vamos a trabajar, del momento en el que querramos hacerlo, bueno, esto va a limitar que podamos usar o no, por ejemplo, una imagen o una fotografía. A la hora de contar plantas, por ejemplo, una imagen satelital, es prácticamente, digamos, imposible utilizarla, ¿no? Pero al nivel de las fotografías obtenidas por drones, esto tranquilamente se puede hacer. Lo que sí vemos es que por ahí la limitante pasa por cómo lo proceso después, qué información necesito, digamos, qué algoritmo le pongo atrás a la fotografía que saco de un drone, digamos, ¿no? No, esto es clave y por eso cuando yo digo el objetivo o la finalidad, esto tiene que estar muy bien resuelto antes de poder decidir o de volcarse por una tecnología o por la otra. ¿Es una cuestión de costo también por allí acceder a una imagen satelital es un poco más caro que visualizar a través de un drone o no? No, no es tan así. Depende para qué, digamos, ¿no? Hay imágenes satelitales que son caras y que hay que comprarlas, pero hay otras que son gratuitas. Entonces, bueno, pero justamente si queremos pensar de trabajar a, digamos, a alta resolución, con mucha escala, ya las imágenes no son gratuitas, ¿no? Ahí hay que pagarlas y, bueno, ahí los costos se pueden levantar un poco dependiendo de nuevo del tamaño también del establecimiento donde lo vamos a usar, ¿no? No es lo mismo comprar una imagen para abarcar un área pequeña que comprar para abarcar varios miles de hectáreas, digamos, ¿no? Entonces ahí los costos, bueno, van cambiando. A la hora del drone, depende si tengo que comprar el drone o si compro un servicio de alguien que, digamos, que vuela y lo obtiene. Y, bueno, en ese caso también depende de la empresa y de las prestaciones que tienen. Bueno, va a variar el costo. Bueno, ¿y esta modalidad es con frecuencia utilizada o muy pocos todavía la están utilizando? Ya, es muy nueva. Entonces es como que es la tecnología de punta. Todos están muy interesados, pero usos concretos no hay tantos todavía. Esperamos que en unos meses más empiecen a aparecer más aplicaciones. Sí, hoy está, digamos, es como la BD. Todos están a la venta, todos están interesados, pero bueno, concretamente todavía no hay mucho. Esperemos que en poco tiempo haya más para mostrar. Ocurre que no es una cuestión menor el hecho de controlar, digamos, un lote y hacerlo casi en tiempo real es algo muy importante, digamos. Sí, sí, es una de las tecnologías que tenemos que pensar que a futuro, digamos, toda la agricultura, esperamos, se pueda desarrollar así. Porque entonces podemos hacer un uso más eficiente de todos los recursos. Porque podemos estar midiendo en el momento justo que vamos a hacer la aplicación, en qué condiciones está el cultivo sobre el que vamos a hacer una práctica. Y entonces poder ajustarlo justamente a esa condición. Eso es lo que seguramente a futuro va a ser la manera de manejar la agricultura. Hablaste de control de maleza, inclusive, con esta modalidad, ¿no? Sí, también se lo ha propuesto para control de maleza. En ese sentido hay diferencia, digamos, una manera de la que es, digamos, casi indiscutible la tecnología es pensar en control de maleza en barbecho. Porque en barbecho, bueno, tenemos el rastrojo y la maleza es todo lo verde que vemos y lo queremos erradicar. Entonces, ahí no hay duda de que se pueda utilizar. Por ahí es un poquito más cuestionable o en realidad hay que hacer más experiencia. Porque como te decía hoy, todavía no sabemos mucho de esto. Es hasta dónde podemos usarla para controlar malezas en el entrezurco, ya cuando el cultivo está emergido, digamos. Claro, exacto. Un gusto, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.